Bueno, vamos a hacer un repaso por distintos hechos siniestros viales en la ciudad. Fíjense, este, en una de las avenidas de Junín, protagonizan dos motociclistas, este hecho. Pero vamos a ir viendo paulatinamente cada uno de los videos. En este caso hay un motociclista que dobla, pasa por donde no tiene que pasar, me parece, ¿no? Usted analícelo conmigo, señor Jimmy. No tiene que hacer ni la vuelta esa, ni pasar por la derecha. Bueno, hizo todo mal y se llevó por delante a otro motociclista, por lo que veo, ¿no? Por lo que se ve. Esto está tomado por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo. Esto tiene que ver con lo mal, como dice el Zócalo, lo mal que conducimos, que manejamos nuestros vehículos por la ciudad de Junín. Estas cosas quedan registradas y está bueno que queden registradas y que las podamos mostrar para que tomemos conciencia de lo que hacemos en la calle. Digo hacemos porque todos somos protagonistas de lo que pasa en la ciudad. Como peatones, como motociclistas, como automovilistas, como lo decimos siempre. Y hay siniestros viales como estos que se pueden evitar no haciendo este tipo de maniobras. Evidentemente, este muchacho que conduce la moto sin casco, bueno, quizá hasta sin patente, ni sin papeles, ni sin nada. No es consciente de lo que puede provocar con estas maniobras. El otro tampoco, tiene razón, también. Pero se largan a las calles como si fueran, como alguna vez yo los denominé, los centauros berretas. Que se suben arriba de una moto como si estuvieran arriba de un caballo en el campo y se largan a las calles de la ciudad como si nada. No teniendo en cuenta ninguna regla vial. Que por algo, quienes estudiaron, quienes analizaron, por algo nos hacen cumplir para ordenar. Pero nos gusta tan poco a los ciudadanos de este país el orden, que la verdad, esto se demuestra o se muestra en cada una de nuestras actitudes. Y en la calle se refleja aún más. Tenemos otro video, señor Jimmy. Tenemos varios, así que usted vaya poniendo. Esto me parece que es en las cercanías de Avenida Alvear, ¿no? Y Alberti, por ahí. Bueno, fíjense, ¿no? En este caso, Avenida La Plata, está bien. El auto, ¿qué quiere hacer? No se entiende muy bien qué quiere hacer. Dobla en U también y se lleva por delante la motocicleta que quería pasar correctamente. Fíjense lo que hace, ¿no? Uy, no, la verdad que me olvidé de comprar algo en el almacén de La Vuelta. Doy la vuelta por donde se me canta, porque estoy en un pueblo. Estoy en, qué sé yo. Por no descalificar, estoy en Agustín Roca. ¿Me entendés que son poquitos? Me conocen todo, entonces yo puedo acá. No debería, pero puedo, qué sé yo. No, señor, señora. Está en una ciudad que casi va a tener, vamos a ver qué dice el censo, 100.000 habitantes. Nunca llegamos a los 100.000, pero bueno. Es una ciudad grande que crece, que necesita orden. Orden. ¿Qué quiso hacer? Ni siquiera miró para atrás o para el costado. Bueno. ¿Tenemos otro videíto, señor Jimmy? Vamos a ir desgranando lo que hace. Este no lo entendí mucho. A ver, usted, dígame. El camión de caudales se choca un auto, ¿no? Ahí, claro. La raspa, digamos, a un automóvil. Fíjense, se detiene. Bueno, después, evidentemente, se detuvo más adelante. Bueno, este es una especie de raspón. Porque el auto, por lo que vemos, frenó por el semáforo o por algo, ¿no? Pero también la moto que pasó por el costado del camión de caudales siguió de largo. O violó. O violó el... No, me parece que le dan paso. Le dan paso. No sé qué pasó ahí. Evidentemente un raspón de atrás del camión de caudales. Bueno, esto es en Bartolomé Mitre y Coronel Suárez. Por ahí, ¿no? Si mal no veo. Vamos con la rotonda famosa. La famosa rotonda que siguen llevándosela por delante. ¿Cuántas veces vamos a repetir que hagan algo con esto? Hagan algo con esto. Yo recuerdo que hubo una reunión, que estaban todos ahí amontonados, en medio de la rotonda, estudiando no sé qué. Pero hasta ahora no han tomado ninguna medida que sea efectiva, por lo menos, para que no se sigan llevando por delante la rotonda. ¿Qué tienen que poner ahí? Evidentemente un moderador de velocidad, algo que advierta que hay una rotonda, una luz en el medio, una columna de luz en el medio, bueno, algo. Es una ruta nacional, bueno, llamen por teléfono a las autoridades nacionales y si no vengan acá, hablen por qué no se hace algo con esta rotonda que está ahí a la entrada de la pequeña familia. Hay mucho tránsito en ese lugar. Cruzan ambulancias, bueno, aquí hay otro siniestro, en ese mismo lugar, ¿no? Pero en este caso se cae una moto, evidentemente no sabemos si se chocó el cordón o qué, pero se cae directamente. También con la rotonda, evidentemente. No la pasó por arriba, pero evidentemente ahí se raspó con algo. Se encontró con el cordón, con algo que no vio este motociclista. Imágenes tomadas por el Centro de Operaciones y Monitoreo. Y aquí, un auto que viene, por lo que vemos, en contramano, ¿no? Y se lleva puesto otro auto estacionado. Yo sospecho, digo, no sé, estaría en condiciones quien conduce este auto de precisamente hacer circular por la ciudad, estaría en condiciones porque es insólito lo que sucedió ahí también. Bien, fíjense, en el extremo de la pantalla, ahí. Se llevó por delante un auto estacionado. No sabemos si después siguió de largo o parece que se ha detenido. Pero bueno, no tenemos toda la secuencia. Pero nos llama muchísimo la atención que todos estos siniestros viales que hemos visto y que estamos viendo se pueden evitar, por eso se llaman siniestros viales. Se pueden evitar porque son todas maniobras incorrectas que llevaron a, quizá, personas que terminaron lesionadas, en el caso de las motos, y también daños materiales, trámites que hay que hacer, gente que hay que atender en el hospital. Cosas que se pueden evitar si nos conducimos con prudencia y siguiendo las normas de tránsito que habría que repasar permanentemente quienes conducen motos, automóviles y camiones utilitarios o lo que sea en la ciudad. Y los peatones también. Los peatones también. Porque muchas veces cruzan por donde no deben y provocan este tipo de siniestros también. Para reflexionar lo que estamos viendo. Para reflexionar. Esto fue este fin de semana. Gracias. 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 Gracias.